amigos que nos visitan en la página de playa el cubo bueno son como las seis y diez de la mañana ahorita vamos a hacer una visita a uno de los lugares más tradicionales de cubos y es una venta de atol chucos no sé cuánto vaya a durar el vídeo pero vamos a hacer el ánimo de grabar los todos y es lunes vienen hacia amanecer cantinas todos pidiendo la bomba buenos días con todos sí y tranquilo así es que ahi estamos pasamos por uno sí un beso mi amor para ti estoy grabando estoy grabando vaya pues saludos pues buenos días amanecitas de goma o bolo gomas de gomas no bolas y él no él no me quiere dar gomas dice que sólo porque paso en aquella cantina si te está haciendo leño yo sé que estoy muy larga y la misión está ahí acá hay el esterito bueno casi que en el mismo centro de cubo y así se ven todos los amaneceres acá 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 amanecimos solitarios por cierto a excepción de los bolos creo que son los únicos que se van a salvar del virus porque están desinfectados por dentro y por fuera y así se van a wander y así lo están desinfectando ¡Qué buena, tío!